R.P.P. presenta a Raúl Vargas en Peruanos en su Salsa. Un encuentro informal con grandes hombres y mujeres del Perú. Peruanos en su Salsa. En estos recorridos memoriosos y espero que memorables, hoy día vamos a tener ocasión de conversar con una muy destacada figura de la minería y del emprendimiento y del empresariado peruano, que es don Alberto Benavides de la Quintana. Que nos recibe amablemente en su casa, con el cual vamos a conversar. Muchas gracias, don Alberto, por recibirme por un lado. Muchas gracias a usted, a vos, encantado. Y poder conversar. De tenerlo en esta casa vieja. Yo pensaba cómo iniciar esta conversación y pienso en un verso que ha sido muchas veces citado de Federico García Lorca con respecto al Perú, que es un verso extraño, porque en realidad él nunca vino al Perú, ni estuvo en América, estuvo en Estados Unidos, pero no en América del Sur. Y entonces dice, Perú, país de metal y melancolía. Es una frase célebre. Y de ahí se me ocurre entonces preguntarle, ¿cuándo es que se inicia su vocación minera? Bueno, en primer lugar quiero decirle que yo estoy de acuerdo con lo que dijo ahí García Lorca, metal y melancolía. Y melancolía, ¿no? Las dos cosas. He pensado mucho de cómo me viene esta vocación minera. Creo que comienza en el Colegio de los Jesuitas. Ya. Cuando el curso de geografía peruana, geografía del Perú, lo enseñaba el hermano Santos García. Nos invitaba al curso este a decir en esta forma, en lugar de darles a usted la descripción del Perú, vamos a hacer un viaje aquí imaginario. Pero nos decía de la producción de cada uno de estos sitios y todo lo demás. Y realmente me fui, pues, interesando en conocer todo el país, ¿no? Bueno, me fui, pues, familiarizando con la sierra. Y cuando terminé el primer año en la Escuela de Ingenieros, que debía yo escoger la carrera, vi la currícula de las distintas facultades, que había civil, minas y química industrial. Y yo dije, esto de minas me parece muy interesante. Y entonces le propuse y le dije a mi padre que quería ser minero. ¿Y su padre aceptó? Mi padre se escandalizó. Dijo, no, ¿cómo te vas a meter en minería? De ninguna manera. De la mano está lejos. No sabes tú lo que es vivir en la sierra. También te has ido a pasear, has estado en el Cusco. Pero otra cosa es ir a las minas, que están muy lejos. ¿En ese tiempo era raro que se estudiara minería? ¿O si había? Generalmente eran más bien extranjeros que llegaban. Fuimos 10 alumnos en minería, ¿no? Ya. Por lo menos yo, ya le he hecho las circunstancias en que yo decidí ir a mina. Ahora, ¿dentro de la minería cuál era la parte que se fue especializando? Una de las cosas que a mí me interesó mucho era no solamente la explotación del mineral, sino la geología. O sea, cómo se forman los yacimientos minerales. Esto me intrigaba a mí, pues, mucho. ¿Qué cosa influye? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay mineral en esta roca y no hay en este otro? ¿Por qué no hay en el Cerro San Cristóbal y sí hay en Cerro Apasco? Que los dos son cerros, ¿no? Y, bueno, pues, son distintos, ¿no? Al terminar ya la carrera, habían dos becas que daban la Cerro Apasco a la Escuela de Ingenieros. Una la tomó el ingeniero Alfonso Bayón Eguren y la otra la tomé yo. Me fui a Estados Unidos ya en agosto del año 42. Terminé mis estudios aquí en la Escuela de Ingenieros, fui a Estados Unidos y me dijeron Alfonso Bayón ha estado por acá y ha escogido la beca de metalurgia y la que tenemos disponible para usted es geología en Harvard. Y justo geología. Justo lo que yo quería. Entonces fui a Harvard. Al terminar ya mis estudios en Harvard, me contrató la Cerro Apasco como geólogo asistente a Cerro Apasco, donde viví seis años. Seis años. Seis años. Después de un año de vivir yo solo allá, me casé. ¿Y cómo se puede vivir solo en Cerro Apasco seis años? Bueno, vivíamos pues en el campamento de la Esperanza, era la época de la guerra. La Cerro Apasco no conseguía ingenieros americanos y empezó a contratar más y más peruanos. Fue una gran oportunidad. Entonces había en Cerro Apasco un grupo de peruanos que nos divertíamos muchísimo. Bueno, es famoso el club, el club donde estaba. El Club Esperanza. El Club Esperanza. Claro. El cual se han hecho muchas narraciones y todo. Claro, sí me acuerdo que en las tardes, cuando uno de los bromas que siempre hacíamos, oye, para la altura necesitamos medicina, vamos a tomarnos un whisky. Y entonces nos tomábamos ahí pues algo y todo. Luego de Cerro Apasco, que había alquilado la mina de Hulcani, usted emprende el camino de la aventura empresarial. Y lo hace además con una serie de socios que después van a tener una destacada actividad, sobre todo política. Así es. ¿No? Así es. ¿Cómo fue esto? Bueno, resulta que los propietarios de la mina suizo peruana Hulcani, eran los señores de la Sociedad Minera Suizo Peruana Hulcani. La mayoría de estas acciones estaba en manos de ciudadanos suizos y representados en el Perú por la familia Oexle, que tenían pues la casa Oexle, que su especialidad era pues el comerciante, hacer esto, pero no eran mineros. Entonces hicieron un socavón de 800 metros para buscar la vete, esta famosa, y no encontraron nada. De ahí empezaron un poco a ir de caída y finalmente se vieron obligados a alquilársela a la Cerro Apasco Corporation. La Cerro Apasco se interesó porque había contenido de bismuto. Y la Cerro Apasco era el primer productor de bismuto del mundo, la Oroya, la fundición más grande de bismuto. Y entonces le interesó tener ese mineral adicionalmente. Así es. Pero era pues muy lejos de la Oroya también. Ya. Porque había que ir a Huancabelica en tiempos que no había la carretera. Resulta que, bueno, las vetas eran irregulares, eran muy difíciles y todo lo demás. Pero por otro lado, la Cerro Apasco decía, sí, pero necesito este mineral de bismuto. Y entonces, ¿cuál era la solución? La solución era la Cerro Apasco dejaba el arrendamiento y buscaban a alguien joven que pudiera querer ir a trabajar allá con la condición de que les enviara toda su producción a la Cerro Apasco. Entonces yo me enteré de esto y me propuse como candidato. Resulta que tanto la Cerro Apasco como la familia Oexle, que representaba a los suizos, que era la mayoría, decidieron darme este arrendamiento. A los 31 años de edad me fui allá en un acto de audacia a tomar la mina en arrendamiento. Lo interesante son los socios que se mencionan. Fernando Schual, Manuel Ulloa, Mario Sabamé, Gonzalo Otero, Daniel Lechea, Alberto Brassini, o sea, toda gente emprendedora. Claro, lo que sucedió fue que al año de esto, yo lo tomé en arrendamiento, pero al año de esto, los señores de la suizo peruana me dijeron que ellos querían vender la mina y que no querían seguir en el arrendamiento. Y bueno, me vi pues un poco obligado a buscar una solución. ¿Cuál fue la solución? Formar la compañía de Minas Buenaventura. La Cerro mismo me dijo, nosotros suscribimos 20%. Los suizos, al ver que la Cerro Apasco entraba, también me dijeron, nosotros suscribimos 20% a quienes estábamos comprando la mina. Y el 60% éramos los peruanos. Yo busqué a mi suegro, Yoganosa, a mis hermanos, y invité a Mario Sabamé, a Fernando Schual, a Manuel Ulloa Elías, en figuras políticas, si usted quiere, sean amigos míos. Fernando Schual fue el hombre que nos hizo los estatutos para Buenaventura. Imaginarse un país como el Perú que no sea minero es muy difícil de imaginarse. ¿Cuáles son las virtudes que tiene la minería o ha tenido y sigue teniendo para el desarrollo del Perú? Bueno, sobre todo, porque siempre también ha habido un prejuicio contra la minería. Claro. Es decir, ahí se mezclan sentimientos, tradiciones, leyendas, también intervención e influencia de inversiones externas. O sea, gran parte de la historia del Perú ha girado sobre este dilema de qué hacer y cómo hacer con la minería. Así es. ¿Cuál es su evaluación de todos esos procesos? Creo que, en el fondo, toda la gente de la sierra, en el fondo, por supuesto, que cada vez que va un minero por allá a remover un poco la cosa social, produce cierta incomodidad. Pero a mí lo que me fascina en esta cuestión social de la minería es que las minas no están en las ciudades, están todas en las cumbres de los cerros, en la sierra peruana. Y en la sierra peruana... En sitios muy inhóspitos. Muy inhóspitos, donde no hay agricultura. Yo creo que ahí llevamos, la minería lleva ya, hace sus escuelas, hace carreteras primero, para lograr la extracción de los minerales, porque uno no puede salir. Llevamos corriente eléctrica, formamos escuelas, ponemos centros de salud y ponemos escuelas. La minería, sin duda, pues es uno de los puntos básicos de acción del Perú, por sus efectos sociales, por sus efectos económicos. Y por lo mismo, entonces, uno tiene que pensar en la formación y la educación. ¿Cuánto de eso se le ha prestado atención en el Perú? ¿Cuánto podemos todavía desarrollar? Usted hace referencia, por ejemplo, de hecho, a las técnicas, a los nuevos procedimientos. O sea, ¿cómo es el mundo profesional, el mundo de la investigación, el mundo de la formación de un niño? Bueno, yo en eso, oiga, estoy muy satisfecho, porque realmente en el Perú se ha avanzado mucho. Se usó mucho por un tiempo la fotografía aérea, y se sigue usando la fotografía aérea. Pero ahora han aparecido las imágenes de satélite. Y realmente, pues uno goza viendo toda la cordillera, con los distintos colores, le hacen estas cosas en colores, y se nota clarísimo que a veces estas estructuras ya sean verticales, grandes fallas. Pero para eso hay que tener formación, y ojo, uno no ve sino cerros, digamos. Así es, así es. Pero, y hay aquí mucha gente que maneja esto muy bien, ¿no? El Perú tiene grandes posibilidades mineras, ¿no? Y esto con las imágenes de satélites ha ayudado mucho. Después ha aparecido la geoquímica. Cuando yo estaba en la escuela de ingenieros, a uno le costaba 20 dólares por cada elemento que uno quería analizar, si quería analizar por bimutu, por mercurio, por el antimonio, por arsénico, porque todos estos son indicativos. O sea, la roca como se disgrega y ahí se va encontrando... Claro, se analizaba. Ya. ¿No? Se analizaba. Es un análisis... Cada uno. ¿Físico-químico o químico? Antes era químico. Ya. Hoy día es con rayos X. Aparte de los minerales clásicos, ¿qué otros minerales tiene el Perú que no se conocen, que pueden ser interesantes a futuro? Hay algunos minerales extraños. Yo todo eso se lo menciono. Bueno, perdón. El vanadio, en algún momento, fue un metal muy importante para el Perú. ¿Para qué se emplea el vanadio? La vanadio incorporation. Era pues para endurecer metales y otros, pero ha sido reemplazado con una serie de otros. Y han encontrado que vanadio lo encuentran junto con los fofatos y con otra serie de minerales, y entonces lo recuperan como un subproducto. Tenemos Tusteno, ¿eh? El Tusteno, pues, famoso del norte de Santiago de Chuco, ¿cómo se llamaba nuestro poeta ahí? Claro, claro. César Vallejo, nada menos. César Vallejo, nada menos. César Vallejo, nada menos. César Vallejo, ¿no? Así es, pues, hay que mirar uno para abajo para ver a dónde pisa, ¿no? Cuando va subiendo, en estas escaleras de gato, ¿no? El provenir de la minería, depende mucho, claro, del mercado mundial y de la sustitución de muchos minerales, del consumo de China. ¿Es usted optimista con relación? Yo sí, soy muy optimista. A pesar de todos estos vaivenes de la economía mundial. Sí, pues, porque cada día encontramos más minerales, digamos. Aquí hemos tenido recientemente una experiencia única en un yacimiento en el sur del Perú que lo tenía en sus manos una firma sudafricana llamada Goldfields. Y Goldfields hizo unas perforaciones en un lugar ahí. He encontrado cincuenta y tantos metros de mineral de oro. Claro, claro. ¿No? Y, bueno, nosotros pusimos siete huecos. Y el arreglo que teníamos con Goldfields, para buenos o mala suerte nuestra, resulta, pues, que si era plomo zinc, nosotros tendríamos cincuenta y uno por ciento. Plomo zinc plata. Pero si encontrábamos oro, ellos tendrían cincuenta y uno por ciento. Entonces, ahora hemos formado una compañía que se llama Canteras del Hallazgo. ¿No? Porque sí es un verdadero hallazgo, ¿no? Y seguimos encontrando. Y sigue encontrando. Una beta estupenda. Una beta estupenda. Bueno, vamos a hacer... Bueno, de baja ley, pero bueno, ¿no? Pero de todas maneras. Vamos a hacer una pausa, vamos a cambiar de escenario también para continuar con esta conversación. Pero sí se me da la idea de preguntarle, si no hubiera sido usted minero, ¿qué otra cosa hubiera sido? ¿O no se imagina no minero? Francamente, no me imagino no minero, ¿no? Sí, no. Yo creo que ya a estas alturas de la vida, que voy a pensar en qué hubiera querido ser, ¿no? Bueno, originalmente entré a la Escuela de Ingenieros para ser ingeniero civil, ¿no? Recién en el primer año, cuando vi ya la currícula y la cantidad de cosas, dije, no, mejor me voy a invitar en minería, ¿no? Me trajo más la minería. Sin duda. Y benéfica ahí, positivamente. Vamos a hacer una pausa. ¡Gracias!